Nos encontramos con Carlos Bustín Gorria, recién terminadito el partido de Colón, ¿cómo estás Carlos? Muy bien, muy bien, un poco cansado, bueno fue muy emotivo la última parte, pero muy bien. Tuvo muchos condimentos este partido. Sí, realmente, pensamos que el equipo sabalero podía hacer algo más, en definitiva tuvo oposiciones, tuvo realmente situaciones interesantes, pero también un equipo muy inteligente como Atlético de Tucumán le complicó la vida, y a lo último pudo ese remate casi cantado de Iván Torres para poner el 2 a 2. Falta una semanita para el Clásico, ¿cómo ves a Unión? ¿Cómo ves a Colón? ¿Cómo llegan los equipos a este Clásico? Y la verdad que nos llegan de la mejor manera, ¿no? Nos llegan de la mejor manera al equipo de Rosalegán, que fundamentalmente, ayer estuvimos, o el sábado estuvimos en Rafaela y no está jugando bien, perdió ese condimento, ese orden que tenía, y creo que lo está pagando ahora, ¿no? Indudablemente tendrá que hacer algunos recambios, lo emocional va a ser fundamental también, los Clásicos nunca se determinan cómo viene uno u otro, pero obviamente Colón tiene más hombres, más jugadores de experiencia, eso también tiene un plus especial y aparte ante su gente, que también puede ser contradictorio porque si juega contra su gente, la presión que se ejerce, por ahí también los nervios juegan un papel fundamental. Así que vamos a esperar que salga primero un gran partido, que no haya especulaciones y después, bueno, el resultado va a determinar quién de los dos juega mejor. Colón ya dejaba de ser una racha por ser una buena campaña, y en el partido de hoy se vio que puede remontar resultados, ¿cómo lo ves? Decía recién, es un equipo experimentado, eso es fundamental, ¿no? Me parece que poder remontar porque no solamente juega bien a la pelota, sino porque tiene hombres que van hacia adelante, y esto lo ha demostrado hoy en un encuentro, un encuentro muy difícil, complicado, es más, hizo una variante de un volante, después quiso acomodar otra vez la línea de cuatro, pero creo que Eduardo Domínguez tiene claro lo que pretende, y eso es fundamental en el fútbol, no resignar, no dejarse estar, siempre hay que ir para adelante, obviamente, siempre y cuando no perder el orden, que me parece que en algún momento fueron equivocaciones de Colón la que le permitió Atlético Tucumán, un equipo, insisto, muy inteligente de Lavallén, por algo está jugando a Copa Libertadores, ¿no? Fabián, recién termina el partido de Colón, ¿cómo lo ves el equipo sabalero de cara al clásico que se viene? Es muy difícil hablar del clásico, porque el clásico es una frase hecha, pero sin lugar a dudas que es un partido aparte, no se mide ni capacidad, no se mide ni estadísticas, ni cómo llega uno, ni cómo llega otro, eso por lo que significa el clásico, de todas maneras es una obviedad casi de demostrar que Colón llega mejor que Unión, por los números, por los resultados, por el juego, de lo que vimos hasta aquí, de lo que mostró Colón frente a Atlético de Tucumán y de lo casi nada que mostró Unión frente a Atlético de Rafaela, en los papeles llega mejor Colón, ¿no? Sí, ¿cómo es el papel de Marini que se metió en esta situación bastante complicada, no lo acompañó el resultado y se le viene un clásico? Me parece que es un tipo muy vivo, el primer tiempo me gustó de Unión, no digo que brilló, pero hizo algunas cositas interesantes, le quiere dar una impronta nueva a Unión, así que hay que esperarlo, pero tiene la mala suerte de que le toca enseguida este partido que es especial, que es trascendental para la ciudad por su idiosincrasia, por todo lo que lo vive el santafesino, de todas maneras me parece que va a tener que trabajar muchísimo para darle vuelta la cara a esta Unión, no desdibujado, deshilachado, como está llegando. Unión, no desdibujo, desdibujo, desdibujo.